Hoy voy a escribir mi nueva historia, volveré a soñar despierta y a luchar por lo que quiero Voy dejando atrás falsas promesas que se fueron con el viento y un pasado que intentaba marchitar mi corazón He vencido los fantasmas que el pasado me dejó Vuelvo a enamorarme, hoy vuelvo a creer en el amor Voy dejando atrás mis miedos, mis heridas ya sanaron, ya no muero de dolor Vuelvo a enamorarme, hoy vuelvo a creer en el amor Voy dejando mi pasado, si una vez me lastimaron de mi mente se borró Vuelvo a enamorarme Aunque sentí el frío del invierno, ya llegó la primavera y puedo sonreír de nuevo Y aunque a veces sople fuerte el viento, el mundo sigue girando Y mi historia no termina pues apenas comenzó He vencido los fantasmas que el pasado me dejó Vuelvo a enamorarme, hoy vuelvo a creer en el amor Voy dejando atrás mis miedos, mis heridas ya sanaron, ya no muero de dolor Vuelvo a enamorarme, hoy vuelvo a creer en el amor Voy dejando mi pasado, si una vez me lastimaron de mi mente se borró No tengo miedo al amor, hoy dejo la puerta abierta Pude vencer el dolor, lo saqué de mi maleta Y no tengo miedo al amor, hoy dejo la puerta abierta Hoy dejo la puerta abierta, pude vencer el dolor, lo saqué de mi maleta Vuelvo a enamorarme, hoy vuelvo a creer en el amor Voy dejando atrás mis miedos, mis heridas ya sanaron, ya no muero de dolor Vuelvo a enamorarme, hoy vuelvo a creer en el amor Voy dejando mi pasado, si una vez me lastimaron de mi mente se borró Vuelvo a enamorarme Gracias